Gonzalo Higuaín toma aire. Marcelo ya se imagina al volante de su nuevo coche. Y es que los jugadores del Real Madrid recibieron una temporada más sus nuevos vehículos de Audi. Y eso es algo que siempre pone a uno nervioso. Y entra la risa... ...o avisas por el móvil que en breve tendrás tu nuevo cochazo. Por eso Pepe da saltos de alegría. Un cristiano impaciente echa un vistazo para ver cuándo le toca su turno, una y otra vez. Hasta que llega el momento de coger las llaves de su nuevo Audi y disfrutar de las calles de Madrid. Mientras tanto, otros tendrán que esperar a tener el carnet de conducir.